La primera carrera de la jornada y tenemos los cajones de salida ya los participantes que están ya en los momentos previos a entrar en su correspondiente cajón como ven, 1100 metros en línea recta es la distancia que van a tener que completar los caballos que van a correr en esta primera carrera premio cría nacional son 6 los caballos que van a participar como ven todos ellos como ven de España, nacidos y creados en España Azabache con el número 1, Gallo Feiro, el número 2, con el 3, Mondoñedo Víctor Betts, el número 4, Nomo, el 5 y Golden, el número 6 de los 6 caballos, tanto el 5 y el 6 son debutantes y los otros 4 únicamente han corrido una vez ahí tenemos a Urbina, este es Jan Acek los Jokies, Julián, Grosjean los Jokies que van a montar en esta primera carrera una carrera para potros de 2 años, nacidos y criados en España que no hayan ganado de los 6, 4 han corrido una vez y dos son deudantes de los 4, este caballo que es Víctor Betts debutó, fue cuarto, pero muy cerquita del segundo no anduvo lejos teniendo en cuenta que todos los potros suelen mejorar siempre su siguiente actuación hoy debe de pelear la victoria y ahí tenemos al favorito al número 1 de Azabache que cotiza 1'30 fue segundo en su debut gustó mucho entonces ya abatió a varios rivales de los que se va a encontrar hoy y sin duda es el caballo a batir, es el caballo de la carrera los participantes de esta primera carrera que están siendo conducidos hacia los cajones y buscamos las referencias buscamos a los favoritos y ahí los tenemos a Azabache el número 1 cotiza a 1'40 y Víctor Betts el número 4 a 2'80 es el dividendo como premian a ganador 1'4 los participantes que ahora sí ya están los 6 en sus cajones todo preparado y dispuesto para que dé comienzo la primera carrera al premio Cría Nacional carrera reservada para potros de 2 años nacidos y criados en España recordamos de los 6 caballos 2 de ellos debutantes el número 5 y el número 6 se da la salida a la primera carrera al premio Cría Nacional 6 participantes tiene mala salida el número 5 de Nomo que se queda atrás quien parte presto y rápido es el número 3 de Mondoñedo también lo hace el número 4 de Víctor Betts con la chaquetilla azul y mangas blancas por el centro de la pista junto con el número 1 de Azabache principal favorito y candidato de azul con la gorra amarilla que la toma la cuerda se sitúa a la grupa del número 4 de Víctor Betts primero Víctor Betts segundo el número 1 Azabache tercero Mondoñedo cuarta posición para el 2 de Gallofeiro quinto es Nomo y sexto el número 6 de Golden llegan a la recta los últimos 500 metros por el centro de la pista el favorito el número 1 de Azabache por los palos se sitúa el número 4 de Víctor Betts primero Víctor Betts segundo Azabache Víctor Betts por la calle 1 se va Víctor Betts a por la victoria le quedan 150 metros primero el número 4 de Víctor Betts segundo el número 1 Azabache va a ganar fácil con comodidad el número 4 de Víctor Betts va a ganar Víctor Betts lo hace ganó Víctor Betts segundo Azabache tercera posición para el número 5 de Nomo y en cuarto lugar el número 2 Gallofeiro ganó Víctor Betts con la monta de Óscar Ortiz de Urbina caballo preparado por el francés Jean Dureper que le da el triunfo a la cuadra Betts Víctor que es su primera victoria la cuadra nueva propiedad de un Buki de un bookmaker inglés de una casa de apuestas que ha conseguido su primera victoria como propietario la cuadra en este caso Betts Víctor con que facilidad gana por 8 cuerpos aproximadamente segundo Azabache el principal favorito tercero es Nomo ha hecho buen debut y cuarto Gallofeiro casi casi le saca de plano de la fotografía este número 4 de Víctor Betts con la monta de Urbina hoy le ponían 60 ojeras como ven al caballo ya ha corrido bastante más serio que en su debut y lo ha confirmado consiguiendo el triunfo como ven la estadística de Urbina 19 triunfos lo que lleva de 2011 ahí veíamos la diferencia clarísima entre primero y segundo y ahí tenemos a Víctor Betts con la monta del vitoriano Óscar Ortiz de Urbina que han conseguido el triunfo en esta primera carrera en el premio Cría Nacional hay que apuntar al número 4 para la King Tuple Plus aquí tenemos de nuevo la repetición desde la salida le quiso coger la grupa se situó a su estela pero al llegar a la recta fue bastante mejor la elección de Urbina que se fue hacia los palos que no la de Grosjean que se quedó galopando en el centro sin tener la referencia y este es el orden provisional de llegada de la primera carrera del premio Cría Nacional ganó Víctor Betts el número 4 con la monta de Óscar Ortiz de Urbina segundo fue Azabache el número 1 con la monta de Julián Grosjean tercero Nomo el número 5 con Marco Sechi y en cuarto lugar llegó Dayo Feiro la montilla 2 con Jorge la monta de Julián Grosjean de Julián Grosjean el número 6